Bueno, terminamos la cuarta etapa del Rally Dakar. Estamos muy contentos porque hoy día tuvimos una muy buena etapa. Llevamos en sexto lugar y subimos al sexto lugar también en la tabla general, lo que nos tiene muy contentos, muy motivados. Hoy día fue una etapa muy rápida, que tenía muchas trampas de navegación. Pero junto a Álvaro y junto a David pudimos encontrar todos los waveforms ocultos sin tener ningún problema. Y bueno, realmente me siento muy cómodo en la categoría. Nunca me imaginé adaptarme tan rápido al camión de esta categoría. Y bueno, me siento muy feliz de poder estar peleando la punta de la categoría con pilotos con tanta trayectoria como Camas, Contralopraise y los demás pilotos que van en la punta de la general. Así que bueno, esperemos que las próximas etapas sean igual de positivas para poder cerrar este Dakar de buena manera. Un abrazo.